hola amigos de youtube como están bienvenidos aquí los traigo un nuevo vídeo para el canal y antes de eso quiero agradecerle ya hemos llegado a los cinco mil seguidores suscriptores muchísimas gracias estoy muy agradecido de verdad con ustedes y ojo cuando terminamos la pandemia de coronavirus ya voy a grabar algunos como se llama algunos vídeos blogs porque me hago por ejemplo ya no puedo subir nada vídeo blog no es por una derecha autónica es por la pandemia de coronavirus que están malos momentos acá en el país de perú y bueno y por mientras hago gameplays hago gameplays de rossi de iv4, rossi de iv5, el atlats, juego algunos juegos también se puede descargar la película King Kong 1933 ya no puedo subir ya no puedo subir nada el vídeo de King Kong 1933 a color en español latino porque ya tú sabes por Warner Bros me bloquea pero ya y ya lo dejo en el link para que ustedes para que ustedes vean es un regalo por ustedes también descargar la película con ver su oxila y bueno y estoy buscando la película de converse su oxila pero el año 62 estoy buscándola pero no lo encuentro pero ya por tiempo nomás y atento a chicos ya el último vídeo de intro 4 arma infinita modo profesional 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 ya está ya ya están listos ya bueno voy a voy a hacer voy a subir la película el resident evil 5 la película digo el vídeo de resident evil 5 de armas infinitas modo profesional y estoy editando nomás pero ya terminé el juego de la campaña de Leo Scott Kennedy para que ustedes vean y si piensa que soy un hacker no no soy hacker y yo voy a dar unos consejos para cómo conseguir las armas infinitas sin necesidad hacks ok bueno y bueno ya pronto ya lo voy a aplicar ok también haré algunos vídeos de de aragón de separate waste algo así de aragón y bueno ya subiré algunos vídeos de resident evil 5 el resident evil 5 es un descanso no más pero ya yo lo tengo guardado pero es un descanso no más ok y cuando termina la pandemia ya voy a dejar como se llama voy a dejar ser gameplay de verdad y también chicos me había olvidado si recuerda que le dije que el bus simulator y donde sea el directo si va a ver chicos primero vamos a ver bueno si va a ver directo de bus simulator y donesia se va a ver sería el 23 de si el 23 de mayo por por ahí 23 o 24 de mayo el 23 de mayo si 23 de mayo si cada domingo porque te voy a explicar porque yo voy a porque ya estoy editando los vídeos de resident evil 4 full bueno no es el full hd con hd nomás y editando con algunos programas no lo voy a decir porque a veces me van a hacer otro vídeo mejor que yo a ver bueno y también el mortal kombat tengo la película de mortal kombat acá está el tomo de mostrar la película de mortal kombat yo tengo la película para que ustedes descarguen es gratis tú nomás gratis es un agradecimiento por tanto el apoyo del canal yo no hago nada de sorteo nada nada porque no soy tan youtube que digamos pero estoy regalando algunas películas que estoy busco películas ya lo subo nomás en media file omega no voy a subir youtube por derecho de autor por la música por el copyright bueno también en el juego de off class acá está para los valientes los machos peludos para que vean otras el otro es un juego de terror de manicomio y bueno hablando de son chicos ya no va a haber otra dos no es esto que no tenga miedo por el tema de la yo quiero grabar full hd pero el tema de la la en serio pesa muchísimo que tres gigabytes 13 gigabytes no puedo creer el otro sí que va a ser el otro uno pesa como 5 gigabytes con la justa nomás del otro los uno pero el otro a dos con hd quiero grabar pese a como este se ponen a poco la y bueno debo comprar algunas tarjetas así gráficos y también más bueno comprar más capacidad de gb para mi cpu pero y para recorrer para correr bien el juego de outlast el uno y los también de tarjetas gráficos en el vídeo y bueno bueno si bueno y cuando tenga un montón de gigabytes de cuando compre más gigabytes de la computadora ahí podrá jugar normalmente el otra dos ok no es por ser nervioso nada pero ya jugué el otras dos ahí mostrando a este vídeo del otra dos y también chicos en lotlas cada west y west y blower agos y dls también jugado en lotlas 1 hasta el resident evil 5 un bueno chicos el resident evil 5 que me quedé chava record el humano lo que pasa que estaba recuperando mis datos los seis datos de los 5 no pudo recuperarlos no sé se borró automáticamente yo no es yo no machuca de nada pero se borró automáticamente no sé qué le pasa que no sé qué le pasó pero estamos intentando recuperar el recibo 5 de lechaba creo de la historia de chava pero no se pudo tenía bueno pero además va a tener un descanso no más chicos vamos a tener un pequeño descanso pero ya el resident evil 4 ya en los vídeos ya pronto ya va a estar disponible el lunes 17 de mayo si el lunes 17 de mayo va a estar el primer vídeo de resident evil 4 modo profesional con armas infinitas desde las 4 de la tarde y va a haber estrenos ok estreno de resident evil 4 y muy pronto voy a jugar el resident evil 3 versión clásico no es remake porque el remake pesa un montón y en frente va a tener mucho lag ok pero voy a jugar de la versión clásico y bueno ya cuando termina todo el juego de resident evil 4 de separate way de adawon también a otra historia de adawon de extras los mercenarios también he grabado los mercenarios también he grabado y ese bueno eso es todo y sería el resident evil 4 ya va a dejar en el canal ya va el resident evil 4 ya va a terminar y bueno porque ya voy a completar el juego ya puedes ver en todas las listas de resident evil 4 tengo un montón de listas de resident evil 4 un montón de vídeos de resident evil 4 de mis inicios hasta el final el resident evil 4 en 2021 ya bueno este año ya va a terminar resident evil 4 de 2021 y en 2022 ya voy a hacer algunos vídeos de blogs algo así para algunos vídeos de blogs que voy a evitar no más ya no voy a tener tanto de gameplays que digamos pero y bueno el free file no ya no voy a jugar nunca más free file porque ya no es mi estilo jugar es free file no 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 es mi estilo jugar no es que sea manco nada no es no es mi estilo jugando pero ya es que no es mi destino jugando del juego de free file que al último bye estoy esperando que vuelva al modo zombies jajaja si que vuelva en modo zombies que al último bye pero ya hay hablando de eso y pronto ya va a regresar juegos clásicos como plantas versus zombies otros juegos plantas versus zombies resident evil 3 el clásico no el remake el clásico el resident evil 1 el clásico el resident evil 2 clásico y bueno voy a hacer transmisión en vivo en directo no mas para que ustedes me ayuden bueno si ustedes han jugado el resident evil 3 clásico y también la 2 y la 1 del resident evil ya me lo digan no mas para voy a hacer una transmisión en vivo en directo para que pues que ustedes me ayuden como hago bueno como hace como se juega el resident evil 1 y y el hasta la 3 resident evil 3 ok y bueno el resident evil 5 ya debe tener un pequeño descanso ok chicos espero que me entiendan y bueno ya me tengo que irme a dormir muchísimas gracias a todos por el apoyo le voy a mandar saludos de mis videos anteriores gracias por sus likes que es ahí esta resident evil 4 en 2005 un saludo para meiko sakine nike core nike core algo asi un saludo para meiko dice uy x uy x de elion u x jajaja 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 a todos En tus maravillosos Estrenos Y felicidades por tus 500k Bueno 500k 5.000k Bueno 5.000 suscriptores Gracias a todos Gracias por el apoyo Se le agradece Y bueno El Resident Evil 4 Con armas infinitas Modo profesional Especial por 5.000 suscriptores Tiene que esperar ¿Por qué? Porque voy a Editar y poner en HD En 1080 Y estoy editándola En mi programa CastaCiStudio Con CastaCiStudio De ahí puedo editarla normal Tengo la versión 8 de CastaCiStudio Puedo editarla hasta 1080 Bueno Y bueno voy a intentar Que yo quiero subir el 4K Pero no se puede Pero ya Bueno gracias a todos Bendiciones Que tenga un hermoso día Mañana nos vemos Mañana Mañana no Debe Muy Hola Bueno No es mañana no nos vemos Pero muy Bueno ya Hasta luna no más Chicos Porque voy a Editarla no más Hasta lunes Y hasta luna no se la pierda El estreno De Resident Evil El estreno De Resident Evil 4 Armas infinitas Modo profesional Ok chicos Nos vemos Hasta lunes Estén atentos Saludos para todos Si quieren mandarte Tu saludo Por favor Deja un comentario No más Y yo te voy a dar un corazón Y te mandaré Saluditos Ok chicos Bueno saludos a todos Muchas bendiciones Y gracias Por tanto apoyo Hice tanto esfuerzo Para Para hacer tantos Videos Como estos Para algunos Nadie ve Pero Si Ve algunos Pero gracias Por tanto apoyo No subiré Tanto Todos los días Por editar el video Pero ya Hasta no se pierda El lunes 17 de mayo A las 4 de la tarde Hora peruana Resident Evil 4 Modo profesional Armas infinitas Ok chicos Bueno Poco a poco Hacen las armas Ok Poco a poco Pero saludos a todos Muchas bendiciones Nos vemos Hasta lunes Chao Chao